Hola ¿Escuchas la tormenta? Que belleza, ¿verdad? La naturaleza Me encantan los ojos Los rayos O bueno, los truenos La tormenta, el sonido del agua Y tengo por aquí Un par de juguetitos Para que hagamos Para que hagamos soniditos De lo que escuchamos La tormenta Me voy a sentar por aquí Esto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 condicionado de tu carro, bueno, el conducto. ¿Ves? Me gusta mucho usarlo. Creo que este es el segundo o tercero que me compro. Bueno, y ahora? Este sonidito. ¿Ves? ¿Ves? Lluvia, lluvia, lluvia. Qué bonito es la lluvia. Ya les había platicado en otro video, justamente de una tormenta así, pero de noche. Que pueden ver al principio de los videos en mi canal, es como el tercero o cuarto. Que cuando era chiquita siempre me asustaban mucho los truenos. Entonces, cuando llovía en la noche, me iba a currucar con mi hermana en su cama. ¿Vale? Juvia, lluvia. ¿Vale? Juvia. Más. Más. T生. Gracias por ver el video. 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 A ver si se escucha un poquito mejor. Así. Así. Me lo voy a volver a poner aquí. Tuve un perrito. Tal vez si se van a acordar. Ahora grabé otro video de... Creo que haciendo las cuentas. También tengo un par de TikToks. En donde tenía un perrito snauser mini, así de chiquito, hermoso, negro. Y le compré estos juguetitos. Pero casi nunca los pelo. Hoy, pero no hubiera sido un pedazo de papel de baño que le hizo tanto chiste. No. 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 ¡Gracias! Creo que ya se hizo la lluvia, eh. Se escuchan todavía un poquito los truenos, aunque no sé si ustedes los pueden escuchar porque ya están muy a lo lejos. Resulta que mi grabadora, creo que ya les había platicado, se me... se me dejó como en la playa, en los últimos videos de la playa que les subí en febrero o marzo. Así que ya no pude... ya no pude seguir grabando. Necesito comprarme una nueva. O arreglar esta. Y por último... Tenemos este de aquí. Que no tengo ni idea cómo armarlo. Cuando lo compré, era un cuadrito bonitísimo que estaba como... O sea, no sé por qué era un cuadrito perfecto como un Rubik. Entonces, ya no sé cómo se puede volver a armar porque... Pues siempre me sobran cuadritos. Entonces, intento acomodarlo y darle vuelta y todo y... No sale. Si alguien sabe cómo armarlos, me gustaría que me dijera porque... Me siento un poquito torpe... Por no poderlo acomodar otra vez. O sea, es que... O sea, es que... Por ejemplo, así... Ya armé una pared. No, no. Porque así está afuera. Está complicadísimo. No sé ni siquiera cómo se llama esto. O sea, si alguien sabe... Ah, es aquí, es aquí. Ya dice un cuadrito. Veamos... Si puedo hacer otro. Este aquí. Tengo... Este podría ir aquí quizás. Quizá, quizás. Siempre me han preguntado cómo es correcto. Quizá o quizás. Porque no lo sé. Si ustedes saben... Los invito a que me digan en los comentarios. Ay, se me adormió mi piernita. Espera. Espera. Ok. Acuérdense que es la humedad. Y bueno, es que tengo mucho cabello. Pues... No lo pude armar. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Ya cesó la lluvia. Así que los dejo. Pero los veo de nuevo aquí la siguiente semana. Ok. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!